No se turbe Vuestro corazón Creíse en Dios Cree también en mí Pues subo al cielo Donde mi Padre A prepararles un lugar allí Y al final yo volveré Para llevarlos conmigo Yo soy camino Vida y verdad Nadie va al Padre Sino por ti Y los que coman De mi carne Tendrán vida Y yo los resucitaré Para que un día Junto a María José del cielo Por una eternidad Y al final Yo volveré Para llevarlos conmigo Yo soy camino Vida y verdad Nadie va al Padre Sino por ti Yo soy camino Vida y verdad Nadie va al Padre Sino por ti Hola Buenas tardes amigos Les damos la bienvenida A todos los que se están uniendo Para rezar junto a nosotros A Jesús de la Misericordia Ese Jesús bueno Ese Jesús que nos acompaña Ese Jesús que nos ha dado tanto En nuestra vida Hoy En el Día Internacional de la Mujer Saludamos Y me saludo yo también Como mujer Por ese gran don Que el Señor nos dio De ser mujeres De dar vida De dar alegría De dar amor Ternura Poner esa mano de mujer Siempre En nuestra familia En donde quiera que estemos Siempre Las mujeres Ponemos Ese Ese granito de arena Que aportamos Porque lo hemos aprendido De nuestra madre Esa Esa fuerza Esa valentía Que tenemos que tener Para parir Para Para Guiar una familia Para estar en todo Las mujeres Somos importantes Y tenemos que darnos Ese valor Todas Y valorarnos Unas a otras Así que Feliz día Y un abrazo gigante Para cada una de ustedes Hoy es lunes De la tercera semana Del tiempo de cuaresma También celebramos A San Juan de Dios Celebramos a los que lleven El nombre de Juan Y recordamos también Especialmente En este tiempo Al hospital San Juan de Dios Donde prestan ayuda A tantos hermanos Que necesitan De esa salud Y ahí en ese hospital Siempre han estado Atentos San Juan de Dios Guía sus Guía sus vidas Sus Sus pasos Sus manos Para ayudar A tantos Más aún En este tiempo Tan difícil Que les ha tocado En el Evangelio El Señor Hoy nos dice Ninguno Es profeta En su tierra Ya se vislumbra El final del camino La muerte En la cruz Hagamos Hagamos caso De las insistentes Llamadas De Dios A la conversión Eso lo veremos A vivir la misa Y ahí estuvo Acompañando a María Ayudando al Tito Rezando el Santo Rosario Junto a él En honor a nuestra Madre Santísima Ella va hoy día A pasar el día Con su papá Y más tarde Va a rezar la coronilla Junto a nosotros Así que Estar Agradecidos De ella Por siempre Estar atenta A todo lo que se necesite Y hoy Ha sido un día En que lo ha cumplido También Gracias Nancy Demos inicio A la coronilla De este día A las tres de la tarde Murió nuestro Señor Es el momento Más trascendental Desde la creación Reza incesantemente Este rosario Que te he enseñado Quien quiera que lo rece Recibirá gran misericordia A la hora de la muerte Por medio de este rosario Obtendrás todo lo que me pides Si lo que me pides Está de acuerdo Con mi voluntad Cuando un pecador Por más grande que sea Reza este rosario Con confianza y amor Llenaré su corazón De paz Señor Jesús Al comenzar Esta breve conversación Contigo Quisiera actuar Mi fe En tus palabras Mi esperanza En tus promesas Y mi caridad En tu inmenso amor Por mí Gracias Señor Por ser quien eres Gracias por como me tratas Gracias por ser Mi más grande bienhechor Gracias en fin Por todo Porque todo lo que soy Y tengo Es gracia Es gracia tuya Señor Te ruego Que abras mi corazón A tus palabras Y que por medio de ellas Me decida Por fin A ser generosa Contigo No quiero ser Como esos hombres A los que visitaste En tu aldea Y no te reconocieron Quiero ser Quiero ser como aquellos otros Que viéndote Escondido Detrás de un manto Supieron Identificarte Con corazón Limpio Muchos leprosos Y muchas viudas Había en Israel Muchos pecadores Y necesitados Hay hoy en día En nuestro mundo Pero solo visitaste Y obraste Señor Con los que se abrieron A tu amor Yo convivo A diario Contigo Jesús Presencio Cada día Infinidad De tus milagros No obstante Quiero No quiero Acostumbrarme A tu presencia Y a tus milagros No quiero Tenerte Como aún Cualquiera Por eso Te pido Que abras Jesús Bendito Mi corazón Y te amaré Como a nadie Lo ha hecho Jamás Amén ¿Por qué te confundes Y te agitas Ante los problemas De la vida? Déjame el cuidado De todas tus cosas Y todo te irá mejor Cuando te abandones En mí Todo se resolverá Con tranquilidad Según mis designios No te desesperes No me dirijas Una oración agitada Como si quisieras Exigirme El cumplimiento De tus deseos En lugar de eso Cierra los ojos Del alma Y dime con calma Jesús En ti confío Trata de evitar Trata de evitar Esos pensamientos Que te angustian Al querer comprender Las cosas Que te pasan No estropees Mis planes Queriendome Imponer Tus ideas Déjame ser Dios Y actuar Con libertad Entrégate Confiadamente En mí Reposa En mí Y deja En mis manos Tu futuro Dime Frecuentemente Jesús En ti Confío Lo que más daño Te hace Es tu razonamiento Y tus propias ideas Y querer Resolver las cosas A tu manera En lugar de eso Continúa diciendo Jesús En ti Confío No seas como el paciente Que le pide al médico Que le cure Pero le sugiere El modo de hacerlo Déjate llevar En mis brazos Divinos No tengas miedo Yo te amo Si crees Que las cosas Empeoran O se complican A pesar de tu oración Sigue confiando Cierra los ojos Del alma Y confía Continúa Diciéndome A toda hora Jesús En ti Confío Necesito Las manos libres Para poder orar No me ates Con tus preocupaciones Inútiles Satanás Quiere eso Agitarte Angustiarte Y quitarte La paz Confía Solo en mi Reposa en mi Entrégate a mi Yo hago los milagros En la proporción De la entrega Y confianza Que tienes en mi Así que no te preocupes Echa en mi Todas tus angustias Y quédate tranquilo Dime siempre Jesús En ti confío Y verás Y verás grandes milagros Te lo prometo Por mi amor Jesús Mi Señor Y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Hasta hoy Y me pesa De todo corazón Porque con ellos Ofendí a un Dios Tan bueno Propongo Firmemente No volver a pecar Y confío En que por tu Infinita misericordia Me has de conceder El perdón De mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Señor Tu palabra Nos ha dicho Un corazón Humillado Y contrito Dios nunca Lo desprecia El mejor sacrificio Es un corazón Arrepentido Por eso Te pedimos perdón Por nuestras Muchas faltas Con las palabras Del salmista Misericordia Señor Hemos pecado Por tu inmensa Compasión Borra nuestras Culpas Contra ti Contra ti Solo pecamos Cometimos La maldad Que tú Aborreces Aparta De nuestros Pecados Tu vista Borra En nosotros Toda culpa Oh Dios Crea En cada uno Un corazón Puro Y no alejes De nosotros Tu santo Espíritu Recuerda Señor Que tú Tu ternura Y tu misericordia Son eternas Y no te acuerdes De nuestros pecados Ni de las maldades De nuestra juventud Acuérdate De nosotros Con misericordia Por tu bondad Señor Por el honor De tu nombre Perdona nuestras Culpas Que son muchas Cumple Señor En cada uno De nosotros Aquella Tu promesa Santa Como está Lejos El oriente El occidente Así Alejaré De vosotros Vuestros pecados Amén Señor Dios Rey omnipotente En tus manos Están puestas Todas las cosas Si quieres Salvar a tu pueblo Nadie puede resistir A tu voluntad Tú hiciste El cielo Y la tierra Y todo cuanto En ella Se contiene Tú eres El dueño De todas las cosas ¿Quién podrá Resistir A tu majestad? Señor Dios de nuestros padres Ten misericordia De tu pueblo Porque los enemigos Del alma Quieren perdernos Y las dificultades Que se nos presentan Son muy grandes Tú has dicho Pedid Y se os dará El que pide Recibe Todo lo que pidáis Al Padre En mi nombre Os lo concederá Pero pedir con fe Este es el momento En que le invitamos A conversar Con el Señor A poner Todas esas intenciones Que tenemos Cada uno de nosotros A los pies del Señor Todo eso que nos pesa Todo eso que nos duele Que nos cansa Nuestras angustias Conversar con el Señor Presentarle esa cruz Que cargamos Cada uno de nosotros Para cargarla junto a Él Para que se haga Más liviana Esa carga Poner ante el Señor Esta nueva semana Que comenzamos a vivir Para que Él Este siempre junto a nosotros Para que nos acompañe Para que Nos dé lo mejor Para nuestras vidas Pedir por todas las personas Enfermas Que están sufriendo Por enfermedades Por este contagio O por tantas otras Presentárselas al Señor Para que Él ponga Su mano santa Sobre cada uno de ellos Presentarle al Señor Todos nuestros seres queridos Familiares Amigos Personas que han pasado Por nuestra vida Que ya han partido Ese gran encuentro Pedirle al Señor Para que lo tenga En sus brazos Para que los tenga Calientitos Cobijaditos Y para que Todos los que estamos Acá En esta tierra Tengamos esa certeza Esa seguridad De que es así Y Estemos Con tranquilidad En el alma Presentarle al Señor A nuestras familias Para que en ellas Este siempre El amor La protección El mantenernos unidos Para Para tener Esa tranquilidad Y vivir Y vivir Esa paz Familiar En armonía Para que el Señor Nos acompañe A toda la familia Pedir hoy Por todas las mujeres Por todas las Las mamás Las dueñas de casa Y Y tantas Las mujeres Que sirven En tantos lugares Que lo hagan siempre Con esa gran dedicación Poniendo siempre El corazón Teniendo siempre A nuestro Señor En el centro De nuestra vida Pedir por nuestro país Para que sea Un país Justo Solidario Equitativo Donde Donde Todas esas personas Que están causando Tanto daño Puedan sentir En su corazón Al Señor Y cambiar Sus vidas Para no seguir Haciendo tanto daño Causando tanto mal Pedir por el trabajo Dar gracias Por los que lo tienen Lo conservan Y pero también Pedir por todas Esas personas Que están necesitadas De un trabajo Para llevar ese sustento A sus hogares Que es tan necesario Tener Esa tranquilidad De recibir Un Un sueldo Mensual Y con eso De distribuirlo Para Para tener Esa tranquilidad Para su familia Pedir por todas Esas personas Que necesitan Tanto de ello Darle gracias Al Señor Por el Papa Francisco Porque ya terminó Ese viaje A Irak Donde tantos hermanos Nuestros allá Necesitaban De esa visita Necesitaban Llenar Su corazón De Dios Teniéndolo A él allá Presidiendo Unas maravillosas Misas Y Y dar Tranquilidad Y paz A tantos hermanos Necesitados De ese corazón Bondadoso De Pedir por el fin De esta pandemia Para que pase pronto Para que esta vacuna Que se está poniendo Ya empezaron Las segundas dosis Sean efectivas Que nos den Que nos den Una tranquilidad Que podamos Llegar a vivir Una normalidad Pedir por todas Esas personas Que han partido A causa de este virus Por las familias Que han quedado Destruidas Por gente Por gente tan querida Por gente tan querida Que ha partido abruptamente Por esto Y tantos contagiados Y tantos contagiados Bien resguardados Bien 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 cobijados En el Señor Seguir poniendo Todas las atenciones Que se nos dan Que nos cuidemos Que no nos andemos Buscando el contagio Que no andemos En lugares masivos Donde hay tanta gente Que pongamos siempre La cautela En todo eso Pidámosle a nuestro Señor Que nos dé Esa capacidad De responsabilidad Para nosotros Y para los demás Conversemos con el Señor Nosotros como cada día Padre Te presentamos A todos estos Tus hijos Con enfermedades físicas Mentales Del alma Para que tú pases Tu mano sanadora Sobre cada uno de ellos Te pedimos Por Kengi Magda Digna Felipe Jesús Digna Peña López Alicia Felipe Alonso Benjamín Gemita Vélez Facundo Pablo Diego José Ignacio Rita Nora Macarena Marianela Aliaga Sara Salina Silvita Alfonso Antonio Maite Elio Luisa Arturo Arturo Urrutia Luis Urra Alejandra Angulo Franz Naranjo Cecilia 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 Ulloa Paola Patricia Francisca Luis Iturrieta Olga Mateluna Sonia Teresa Claudio Rosita Morán Angelita Espinosa Luis Acevedo Diego Beltrán Rosana Mesa Marcelo Santibáñez Ernesto Evans Catalina Vega González Ernestina Luis Piña Elsa Briones Pascuala Contreras Samuel Díaz Vilma Díaz Josefina Gómez Rafaelito Ivón Frida Geofman Sebastián Montoya Margarita Hermosilla Mateo Salvador Ángel Tomás Galo Leiva Álvarez Juan Carlos Millán Berta Lizana Nicolás Antonio Andrés Aloncito María Eugenia Verónica López Sergio Leiva Juan Carlos Aguayo Elena Cerda Tania Cañipa Claro Jano Trinidad Pascal Vélez Maulén Luz María Rosa Aedo Héctor Olmedo Ernestina Bosa Gustavo González Lucía Núñez Eloína García Estilita Rocco Sandra Bravo Arrué Magdalena Valladares Francisco Riquelme Andrés Cisterna María Rojas y los abuelitos de la Casa de Reposo Santa Eliana y todos los abuelitos que se encuentran en Casas de Reposo Alvarito Marcos Vergara Ángela Eliana Martínez Manuel Francisco González Patricia Pacheco María Delia Canales Miriam Ovalle Filomena Ollarse Brian Castillo Luciana Favreau Nano González Lucy Galvez Pilar Armijo Pilar Armijo Mesa Rosa Acuña Héctor Aguilera Nancy Tapia Diego Vergara Sepúlveda Luis Varas César Chávez Pedro Robledo Simón Audomira Cristian Fernando y Jorge Aravena María Pérez Yolanda Zúñiga Ana Lilian Sánchez Santiago Pablo Juan Antonio Verdugo Elena Veli María José Galdámez María Solange Roque Ayala Jimena Teresa Ollanedel Perla González Vera Padre Juan Echavarría Vázquez Alejandra Borquez Maximiliano Sandoval María Paz Sandoval Atilio Figueroa Padre Guillermo González Rebeca Córdoba Elcira Cueva Por el pequeño Alonso Alvarado Lobos Álvaro Marchand Sebastián Romero Maricel Beatriz Moya Lizana Benito Antón García Enriqueta García Eloína García Natalia Fuentes Bernarda Martínez Lucía Toqui Celia Toqui Julio Arancibia Adelaida Sarmiento Juana Palacios Mauricio Espinosa Álvarez Esteban Patricio Borques Guillermo Rifo Gaspar Facundo Alejandra Maximiliano Patricio Por nuestro diácono Dolmario González Teresa Jimena Hernández Muñoz Por la pequeña Antonia Por Julio Luis Alberto Anaís Estefanía Salas Carrillo Tamara Carrillo Peña Isabel Peña Luengo Pedro Céspedes Huerta Margarita Carime Enrique y Señora Inés Medina Adelaida Margarita Hernández Cristian Trinidad y Octavio Barraza Gustavo Gutiérrez Dayana Valenzuela Nelly Cartes Noemí Gutiérrez Pedro Vargas Elisa Cerda Marcela Gómez María Trinidad Díaz Fuentes Ana Morales Hernán Marcela Gómez Ema Valeria Ariela Nicolás María Gutiérrez Margarita Ortiz Mónica Rosita Enzo Garrido Araya Diácono de Santa Teresa de los Andes Cristian Armijo Julio Arancibia Verónica Álvarez Patricio Morales Vargas Iván Acevedo Rodrigo Flores y Familia Lupe Cornejo Rosita Jorquiera Gena Carrasco Oscar Pizarro Jamie Arteaga Cabrera Rosita Vargas Claudia Reyes Angélica Matus Gena Chamorro Teresa Hernández Verónica Medina Por el Padre Eduardo Mella Droguiet El Párroco de Nuestra Señora de la Merced Acá en Melipilla Maritza Martínez Rolando Soledad Pamela Artigas Claudia Reyes Rolando y Soledad García Juan Loyola Por el Pequeño Martín Sosa Por todos ellos y por tantos otros que se encuentran delicados de salud te pedimos Padre para que tú pases tu mano sanadora sobre cada uno de ellos Poderosa sangre de salvación Poderosa sangre de salvación combate el enemigo en su cuerpo mente y espíritu amén Poderosa sangre de salvación combate el enemigo en su cuerpo mente y espíritu amén También te damos gracias, Señor, por la recuperación de tantos de tus hijos. Hoy te damos gracias por Elías Hernández y familia que ya terminaron su tiempo de cuarentena, ya han salido a su vida normal y te damos gracias por ello, Señor. Y te damos gracias por tantos que han recuperado su salud, su fuerza, su vigor, han vuelto a sus trabajos y confiamos en que estarás siempre junto a ellos y ellos junto a ti, Señor, para agradecerte. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por la vida. También poner en nuestras intenciones el alma de quienes han partido el gran encuentro contigo, Padre. Por los agonizantes, por los que han atentado contra su vida, por quienes le han quitado la vida, por los niños no nacidos, abortados, por las benditas almas del purgatorio, por su pronta liberación, para que puedan gozar pronto de tu presencia, Señor. Y también te pedimos, Padre, que acompañes a todos los que rezamos diariamente esta oración para que no nos falten las fuerzas, a quienes estén padeciendo de sufrimientos, dolores, angustias, depresiones, crisis de pánico, ansiedad y tantas otras enfermedades. Acompáñanos, Señor. Jesús, en ti confiamos. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos. Y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Del misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Del misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Del misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Del misericordia a nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, Rey de Misericordia, quien con vos y el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras, por eso cantaré eternamente tus misericordias. Postrado ante tus pies, humildemente vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poder repetir constantemente, Jesús misericordioso, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor darte yo ansío, aun cuando estés sumida en amargura, Jesús misericordioso, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatidas, Jesús misericordioso, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desprecio, no será confundida mi esperanza, Jesús misericordioso, en ti confío. Si contraje contigo, santa alianza, y te di todo mi amor y mi albedrío, como ha de ser frustrada mi esperanza, Jesús misericordioso, en ti confío. Y siento una confianza de tal suerte, que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte, Jesús misericordioso, en ti confío. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas, Señor, que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, amén. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar ahora la Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad os digo, que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad. Muchas viudas había en Israel, en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Y ninguno de ellos fue purificado, sino Naaman, el sirio. Olviendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre, el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De la reflexión del Papa Francisco. El Evangelio presenta la imagen de la viuda, precisamente en el momento en el que Jesús comienza a sentir las resistencias de la clase dirigente de su pueblo, los saduceos, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Y es como si él dijera, sucede todo esto, pero mirad allí, hacia esa viuda. La confrontación es fundamental para reconocer la verdadera realidad de la iglesia, que cuando es fiel a la esperanza y a su esposo, se alegra de recibir la luz que viene de él, de ser, en este sentido, viuda. Esperando ese sol que vendrá. Por lo demás, no por casualidad, la primera confrontación fuerte que Jesús tuvo en Nazaret, después de lo que tuvo con Satanás, fue por nombrar a una viuda y por nombrar a un leproso, dos marginados. Había muchas viudas en Israel, en ese tiempo, pero solo Elías fue invitado por la viuda de Sarepta, y ellos se enfadaron y querían matarlo. Cuando la iglesia es humilde y pobre, y también cuando confiesa sus miserias, que además, todos las tenemos, la iglesia es fiel. Es como si ella dijera, yo soy oscura, pero la luz me viene de allí, y esto nos hace mucho bien. Entonces, recemos a esta viuda, que está en el cielo, seguro, a fin de que nos enseñe a ser iglesia de ese modo, renunciando a todo lo que tenemos, y a no tener nada para nosotros, sino todo para el Señor, y para el prójimo. Siempre humildes, y sin gloriarnos, de tenerlos propias, sino buscando siempre la luz, que viene del Señor. El Evangelio de hoy, ciertamente nos dice, que Jesús dice, en verdad les digo, que hay muchas viudas en Israel, bueno, podemos tomar estas viudas, como lo relata el Papa Francisco, como mujeres, dolientes, mujeres, que habían perdido a su esposo poco tiempo, pero esto va un poco más allá, y el Evangelio, y el Papa Francisco también, nos lo da a entender. Esta viuda, tomémosla hoy como la iglesia, la iglesia que sufre, la iglesia doliente, la iglesia oscura, como lo dice el Papa Francisco, pero que brilla a través de la luz de Dios, esa luz que todos nosotros necesitamos. Estas viudas que reflejan el dolor, que reflejan la desesperanza, el abandono, la soledad, como lo dije al principio, y el Evangelio lo relata, había muchas viudas en Israel, sí, habían muchas, muchas personas dolientes, muchas personas solas, pero Jesús llega precisamente para esto, para sanar, para acompañar, para acompañar, el Papa Francisco lo dice, estas viudas, que sufren, el abandono y la soledad, es precisamente la iglesia, ¿cuántos de nosotros hemos abandonado la iglesia? si bien son estructuras, son templos, iglesias, pero la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros es iglesia, y cada uno de nosotros también sufre la soledad, cada uno de nosotros es doliente, cada uno de nosotros pierde esperanza muchas veces, cada uno de nosotros tiene que brillar por la luz que nos da Jesús, y como lo dice el Papa Francisco, no gloriarnos de lo que tenemos, no abanicarnos en lo que ya está hecho, sino que siempre ir más allá, enfocarse, enfocarse en levantarse, enfocarse en que nosotros podemos más, enfocarse en que podemos salir adelante, enfocarse en que no estamos solos, sino que a través de nosotros tiene que brillar precisamente esta luz que recalca hoy, el Papa, esta luz que viene de Dios, ¿cuántas veces muchos de nosotros a lo mejor nos creemos más el cuento y decimos, ah si yo tengo luz propia, brillo por mí, por lo que he hecho, pero nos viene a enseñar precisamente esto, a ser humildes, a ser sencillos, a abajarnos, a abajarnos muchas veces de esa nube en la que estamos subidos, esa nube en la que nos creemos reyes, y que nadie puede estar a nuestro lado, porque ha sido tanto el esfuerzo que hemos hecho en las cosas, que solamente yo merezco este lugar, solamente yo merezco este puesto, y los demás dolientes que queden abajo, es precisamente esto es lo que tenemos que cambiar, en este tiempo de cuaresma, cuando se nos invita a cambiar, a ser humildes, a ser penitentes, es a tener un corazón sencillo, a mirar al que tengo al lado, no con envidia, no con odio, sino con amor, con comprensión, con paciencia, cuantas veces miro al otro con desprecio, sin paciencia, cuantas veces hemos sentido el cansancio, en personas que nos llegan a contar sus problemas, y decimos, que lata que ya viene este a contarme los problemas que tiene, si ya me lo sé, para qué los viene a contar de nuevo, pero ya lo voy a escuchar igual, que lata verlo llorar, que lata ver a ese sumido en problemas, pero mi vida va bien, así que no me preocupo, bueno, esto lo tengo que revertir, cuando llega alguien a contarme su problema, es porque verdaderamente tiene confianza en mí, y porque claramente nadie lo escucha, claramente ese es una iglesia en soledad, una viuda, una viuda, doliente, que no tiene quien la escuche, quien lo escuche, y recurre a nosotros, y nosotros cerramos los oídos, pero tenemos que pensar, que en esa persona, necesita esto, necesita aliento, necesita compañía, necesita comprensión, necesita palabras, que le ayuden a salir, de esa oscuridad, en el que a veces se encuentra consumido, consumida, y nosotros tenemos que ser ese pilar, ese pilar, que sostiene, al que está caído, que escucha, al aproblemado, y que sabe tener una palabra de amor, y de comprensión, para con ese, que está llorando, y no me centro en mis problemas, porque si digo, yo también tengo problemas, él cree que este, solo él tiene problemas, yo también tengo los míos, pero por qué no me voy a dar el tiempo de escucharlo, también puedo exponer los míos, y nos vamos a alentar mutuamente, y nos vamos a alentar mutuamente, y nos vamos a alentar mutuamente, hagamos hoy, este trabajo, de ser humildes, escuchar al doliente, cuando va con sus problemas, con paciencia, con amor, porque Dios nos da precisamente esto, Jesús nos da su misericordia, por qué no voy a tener yo misericordia y comprensión con el otro, por qué no voy a tener un poco de afecto con el otro, si Jesús me da su amor todos los días, me da su comprensión todos los días, me da su perdón todos los días, por qué yo voy a despreciar al otro, cuando está consumido en problemas, pongamos esto en práctica hoy, y cambiemos, pidamos a Jesús esta gracia, esta gracia de perdonar, de amar, de escuchar, de no cerrar los oídos a los problemas del otro, de no mirarlo por sobre el hombro, sino que abrazarlo en el espíritu, y decirle que yo también le sirvo de compañía, porque Él también me puede servir de compañía a mí, seamos sencillos, seamos humildes, y conozcamos esto, el verdadero amor de Jesucristo, el verdadero amor que somos todos nosotros, todos somos templos de Dios, hijos de Dios, merecemos respeto, merecemos amor, y merecemos ser escuchados. Nadie es profeta en su tierra. El Señor nos muestra en el Evangelio la necedad de los hombres al escuchar la palabra de Dios. Jesús habla en primer lugar de dos extranjeros que recibieron la gracia de Dios, un leproso y una viuda. En ellos están representados todos los leprosos, es decir, los pecadores, los que están infectados con la lepra del egoísmo, y por otra parte, nos muestra la viuda, la figura del necesitado. A ambos Dios presta su socorro, a ambos los abraza con su inmenso amor. Ahora podemos preguntarnos por qué dice esto el Señor. ¿Qué encontró Jesús en su pueblo natal? ¿Incredulidad? Tal vez. ¿Soberbia? Quizás. Todo esto lo podemos suponer, pero lo que no podemos suponer es lo que se nos narra. Ellos quisieron despeñarlo, lo quisieron matar. Jesús les reprochó el que no estuvieran abiertos a la acción de Dios, al divino amor que les tenía. Les recordó como hasta los extraños no eran ajenos a la caridad divina. Sin embargo, los nazarenos no estuvieron abiertos ni dispuestos para escuchar estas bellas palabras de Dios. Os amo. Señor, que no seas sordo a tu voz. Jesucristo fácilmente puede ser un profeta mal recibido en nuestra alma. Lo es en muchas personas y ambientes. Nos cuesta cederle el mando de nuestra vida porque sabemos no sabemos lo que hará con nosotros. Sin embargo, Jesús es amigo, es de los nuestros. En Él sí podemos confiar. En Él somos fuertes. En Él somos poderosos. Solo hace falta abrirnos a su amor y dejarnos sorprender por Él. Tal vez no lo pensamos mucho, pero Cristo ya se ha abierto a nosotros. Él nos ha abierto su corazón. Nos ha compartido su sentimiento. Él confía en nosotros sabiendo que será correspondido. De esa manera, abrirnos a Él será solo un beneficio, una experiencia de su sentimiento y de su misericordia, como la confianza entre dos mejores amigos. Eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Ese nadie es profeta en su tierra nos está diciendo a nosotros mismos. muchas veces pasamos de largo y dice, pucha, qué larga esta coronilla. Ay, leen el Evangelio. Qué lata. Y no, pues mire, aquí hay 33 personas que están todavía escuchando esta palabra del Señor. Eso es lo que Él quiere, que nadie pase de largo. Nadie es profeta en su tierra. Él quiso, quiso que estuvieran aquí para que escucharan esto, para que lo escucharan en lo que Él nos quiere decir. No dejarlo pasar. No como lo hicieron los nazarenos ellos que no le creyeron. Así como, ¿qué llegó este que se cree? No lo pesquemos si nosotros seguimos otras leyes, las que nos dictaron otros. Y este no. Y lo escucharon dos personas. Y más encima eran afuerinos. Aquí estamos demostrando que están empezamos 38 personas rezando la coronilla, pero en este momento vemos 34. ¿Quiere decir qué? El Señor sí llegó a nosotros, sí está en nuestro corazón, nos está enseñando a diario, porque no lo dejamos pasar, no lo pedreamos, estamos atentos a su palabra, estamos atentos a lo que Él nos quiere decir. Tenemos que ser abiertos en el corazón, abiertos a recibir siempre, a ser consecuentes, consecuentes, que no sea, que nunca sea pasar de largo, porque, ay, qué lata, una hora estar rezando, una hora estar escuchando. Pero si de todo eso nos impregnamos, pucha que va a mejorar nuestra vida, pucha que vamos a ser mejores personas, pucha que nos va a servir tener al centro a nuestro Señor, no dejarlo pasar de largo, no despreciarlo. Él nos busca como nuestro mejor amigo, así como nos buscan tantas personas como contaba el Tito, tantas personas que nos buscan para contarnos muchas veces lo que están pasando o porque necesitan un abrazo o porque necesitan llorar porque muchas veces en sus propios hogares no son escuchados, nadie es profeta en su tierra. Tampoco lo somos en nuestra propia familia, en nuestro grupo social, en donde quiera que sea, muchas veces nos somos escuchados y muchas veces lo recibimos en otras personas. Entonces, tenemos que dejarnos llevar, tenemos que dejarnos sorprender, confiar en ese que sí te presta ayuda, en ese que siempre con humildad, con sencillez te va a decir llora aquí en mi hombro, yo te voy a sostener, yo voy a llorar contigo, yo te voy a dar una palabra de aliento porque somos todos pecadores, somos todos, todos somos muchas veces dignos de esa amistad del Señor, pero él siempre está, entonces así como él, estamos atentos, estamos escuchando y podemos ser útiles, así como él, también tenemos que nosotros aportar para otros que están necesitados y que si bien buscan al Señor, también quieren un consuelo, un abrazo, así, sentirlo, ese abrazo de yo estoy contigo, yo te ayudo en el dolor, te puedo dar un consejo, tal vez no puedo ser la mejor consejera, pero de algo te puedes sentir, siempre se siente un alivio cuando alguien te escucha, te presta el hombro para llorar, para escucharte todo eso que tú estás pasando que muchas veces no estamos, nosotros mismos, muchas veces como que estamos llenos de problemas porque no solo sabemos entregar al Señor, no sabemos descansar muchas veces en Él, pero estamos atentos a poder escuchar a que todos los días nos llegue de alguna manera distinta en que estamos aprendiendo porque todos los días es un nuevo aprendizaje, todos los días tenemos la oportunidad de cambiar, de ser mejores, de limpiarnos, de poder servir a otros todos los días si ponemos un corazón dispuesto todos los días a escuchar al Señor de ser humildes, de ser servidores, de ser apapachadores de tantos que necesitan y que nosotros muchas veces podemos servir así como el Señor nos sirve, podemos servir a tanto, así que pidámosle que el Señor nos siga dando esa fuerza, esa gracia que Él nos da, esa misericordia que nos da a cada uno de nosotros para que la llevemos a cabo, para que todos los días sea y tomemos esa gran oportunidad de poder ser mejores, siempre atentos a la palabra del Señor, siempre dispuestos, dispuestos a ser mejores, dispuestos a cambiar, porque todos los días cometemos errores, todos los días podemos pasar por mala racha, podemos estar o pasar de largo, pero siempre tenemos la oportunidad de cambiar, por eso que tenemos que estar atentos todos los días a la palabra del Señor, lo que Él nos dice, cómo nos llega a nuestro corazón, cómo todos nos sentimos, ese valor que podemos tener para darnos a los demás, para poder ser útiles siempre, siempre, en nuestra familia, en nuestro grupo social, en nuestro grupo de la parroquia, o en dondequiera que sea, seamos profetas, seamos verdaderos profetas, estemos atentos siempre, sencillos, humildes, con un corazón abierto, y que así sea, aquí estamos, Señor, siempre para escucharte, aquí estamos, Señor, para impregnarnos de Ti y para ser cada día mejores, Tú eres mi mejor amigo, en Ti puedo descansar, Señor, en Ti sí que puedo, y gracias por eso, esas personas lindas que pones en mi camino que me ayudan a seguir adelante, a seguir muchas veces cargando con mi cruz, pero se hace más liviana, pero Tú siempre en mi vida, en mi corazón, en mi centro, Señor, gracias, Señor. Ahora vamos a leer los comentarios que han dejado, que están todos dirigidos a nuestro Señor, con confianza, con amor, sabiendo de que ese milagro yo confío en que está en Ti, Señor, y que son dos personas que, o muchas, que vamos a estar leyendo eso y nos vamos a apoyar y nos vamos a servir y van a descansar, son tantos corazones que pueden descansar aquí, contigo, junto a Ti siempre, Señor. Elisa de Piña Vargas nos acompaña en la oración Grace Varas, Maricel Beatriz, Jacqueline Fonseca, Ali Vásquez, Cecilia Leiva, María Isabel Merino, Rosa Jorquera, Margarita Montesinos, Gloria Díaz, Digna González, Marcia Jorquera. Ali Vásquez dice, gracias mi Señor, por un día más de vida, por pertenecer a este grupo de oración y por todas las bendiciones que nos regalas cada día. Gloria Díaz, dice Jesús, misericordioso, te pido por la salud de mi sobrino Diego Beltrán y Rosana Mesa para que se recuperen pronto, igual por la salud del Padre Juan y también por la salud de Samuel Díaz y Manuel Barrueto y también por la salud del Padre Eduardo. Jesús, en ti confío. Digna González, dice Jesús, en ti confío la salud y trabajo de Marcelo Javier Jiménez González y familia, Verónica, Isabel Tello Riveros, hijos y familia. Edith del Carmen también está unida. Cristina Belis también está unida. Maricel Beatriz, dice Pido oración por Rolando González y Soledad García, que Dios pase su mano sanadora sobre ellos, que así sea. Amén. Jesús, misericordioso, en ti confío. Carmen Gloria Vera también está unida. Carmen que dice Buenas tardes Grupo confiando siempre en Jesús de la misericordia. Pedir por el Padre Eduardo, por Don Juan Loyola y todos aquellos que necesitan de ti Jesús. En ti confío. María Isabel Merino dice Padre mío te ruego por mi familia, esposo, hijos, nieto, nueras, yerno, cúrelos con tu manto sagrado Jesús, en ti confío. Marcia Jorquera dice Amado Jesús te encomiendo a mi familia y a todas las familias de quienes nos reunimos en oración. Escucha nuestras plegarias, Jesús, en ti confío. Amén. Amén. Mauricio René Cuevas también está unido. Silvia Acevedo también nos acompaña en la oración. Marcia Jorquera dice Jesús misericordioso te confío el descanso eterno de mis padres Catalina Valdés y José María Jorquera Mateluna, a mis familiares, amigos y conocidos, así como a los familiares de todos los que nos reunimos en oración. Cecilia Leiva que dice ofrezco esta coronilla por la pronta liberación de las benditas almas del purgatorio, por los fallecidos sin auxilio cristiano, por aquellas almas que no tienen quien rece por ellas, por las almas que llevan años, siglos purgandos, por las que no te conocían, misericordia Señor, misericordia. Edith del Carmen dice Jesús misericordioso te pido por mi hermano para que le vaya bien mañana que se hospitaliza, Jesús en ti confío. Ángela Valenzuela Jara también está unida, que pide por la recuperación de Gemita Belis. que pide por la recuperación María Isabel Merino dice Padre mío te ruego por el alma de mis seres queridos padres, nietos, suegros, cuñados, abuelos y amigos y todas las almas acógelas Padre y dales la paz Jesús en ti confío. Alín Leiva también nos acompaña en la oración Silvia Acevedo que dice te pido Señor Jesús por todos los niños asesinados en estos días por la mujer recién asesinada en Maipú ayúdanos a vivir en paz Jesús en ti confío. Pía de la fuente también está unida y dice paz para cada uno y para nuestro país. Ana Rosa Jorquera dice Señor te pido por mi único nieto hoy cumple 10 años él es Juan Gutiérrez Pérez él es un guerrero a los 3 años tuvo leucemia pasó por quimioterapia Jesús en ti confiamos que Jesús le siga protegiendo al pequeño Juan Gutiérrez de 10 años nieto de Ana Rosa ya sabemos que pasó por una leucemia a los 3 años que Jesús lo aliente y le siga acompañando en su crecimiento en sus etapas distintas de vida que María Santísima como su hijo también lo acoja y le regale sabiduría protección y lo apoyen en cada una de sus etapas Mariela Zamorano también está unida dice Señor te sigo pidiendo por mi Kenji te suplico te imploro los sanes Jesús en ti confío Margarita Montesinos dice mi Señor Jesús te pido que por favor me protejas a mi familia y a mí ayúdanos a salir con bien de esta enfermedad Jesús en ti confiamos que así será digna González dice Jesús en ti confío el alma de mi papá Manuel Jesús González Saraya Silvia que pide por la salud de su hija nietas yerno hermanos y familia Carmen Lusa también está unida y dice Señor Jesús te pido por la salud de mi hermana Kenia que salga bien de sus exámenes Jesús en ti confiamos que también así será Carmen Lusa también pide por su nieta Martina para que Jesús la proteja en sus clases presenciales ya que la infonseca pide por la pronta recuperación de su puñada Margarita por su hermano sobrino y Claudia que nuevamente se encuentran con Coby Jesús en ti confío Cristina Belis que dice te pido por mi familia y mis hermanos sobrinos y por mis hijos esposo que Jesús misericordioso nos proteja siempre Marcia que pide a Jesús por su hija Catalina para que la autoricen en la toma de otro ramo en su carga académica Jesús en ti confiamos Ana Rosa Jorquera dice gracias Señor porque mi nieto está mejor se hizo muchas cadenas de oración por él agradece también al padre Víctor que siempre rezaba por él Jesús en ti confío dice Apolina Tapia te pido humildemente por la salud de Emma Adriana Rodrigo Clarita Luisa y por todos los enfermos que hay en el mundo Jesús en ti confío tenemos que confiar en Jesús entregar todas nuestras necesidades todas nuestras enfermedades nuestras inquietudes agradecer por un nuevo día por nuestras familias por el trabajo Viviana Trinidad también está unida Miriam Chaparro también nos acompaña en la oración confiemos ciegamente en Jesús de él nace nuestra fortaleza nuestra sabiduría nuestra paciencia Alibazquez que dice gracias Erika y Tito por la reflexión por la reflexión del santo evangelio así es Erika la palabra del evangelio es el alimento de nuestro espíritu y la forma que ustedes la explican es más fácil entenderla para así corregir nuestros errores gracias 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 por si se han dado cuenta o les molesta o algo a mí también me molesta estamos tomaditos un poco de la garganta pero ponemos todo lo mejor de sí para que esto salga bien por amor a Jesús por amor también a ustedes porque son perseverantes en la oración todos los días con amor y respeto se hace todo esto así que si escuchan ahí algún ruidito molesto o algo les pedimos disculpas porque estamos como dije un poco mal de la garganta pero todo se solucionará confiando en Jesús desearles de todo corazón un bonito y feliz terminar de día a cada una de ustedes mujeres que Dios les bendiga abundantemente que María Santísima a nuestra madre les regale su fortaleza su sabiduría su paciencia desearles que tengan un bonito y feliz terminar de día junto a sus familias gracias por estar unidos Jesús y que Dios les bendiga abundantemente abundantemente es darle las gracias a todos los que estuvieron unidos acá para rezarle a Jesús de la misericordia para estar con él y buscar a ese amigo tan fiel que tenemos y sostenernos en él antes de despedirnos dejarlo dejar los invitados para mañana que a las 19 horas se va a empezar mañana es el primer día que se hace se va a empezar a conversar de la carta que escribió el Papa Francisco sobre San José la vamos a empezar a desglosar el Padre Víctor va a hacer esto lo vamos a transmitir a las 19 horas para seguir conociendo lo que el Papa nos indica de San José y el miércoles empezamos a vivir la novena San José para que vayamos preparando nuestro corazón también para estar ahí agradecidos a él a ese gran hombre a esa sencillez a esa humildad a ese amor que le puso en todo San José y para nosotros estar atentos a acompañarlo también y así eso sería lo que podemos ir dando a conocer y que tengan una linda tarde muchas bendiciones que el Señor les acompañe en todo lo que queda de día y nos encontramos mañana nuevamente junto a Jesús de la misericordia para estar con un corazón atento y agradecido a él a María y para adelante chau chau feliz día de la mujer a todas las que estamos unidas acá chau chau además chau Gracias por ver el video.